Bienvenidos, esto es ADN Sena, informando desde el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Noticias con impacto La Conferencia Episcopal del Salvador pidió al gobierno reconsiderar la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, ocurrida el 1 de mayo, por no realizarse bajo los parámetros que ordena la ley. Los prelados llamaron a las autoridades a actuar con cordura, una virtud necesaria en la coyuntura que atraviesa el país, urgido de una sabia toma de decisiones, capaces de conducirlo a un estado realmente democrático, como lo ansía el pueblo salvadoreño. Para la Iglesia, es claro que perdonar no es sinónimo de aprobar las injusticias, y exigir justicia no es sinónimo de clamar venganza. Discernir la pastoral en tiempos de crisis, realidades, desafíos y tareas. Fue el tema del primer congreso brasileño de teología pastoral efectuado del 3 al 6 de mayo. Conferencias, seminarios y paneles permitieron la reflexión a la que asistieron miles de personas de todo Brasil. Analizando los horizontes pastorales que deja el congreso, el profesor Eduard Guimaraes planteó la necesidad de concretar el paso de una fe que es una idea, a una fe que se convierta en una relación. Aspecto en el que resulta clave la comunicación, que no puede confundirse con información y requiere de vivir la cultura del encuentro. Para asumir retos como el de promover la solidaridad ante la grave crisis provocada por el COVID-19, urge una Iglesia que entienda que cerrar la puerta de los templos no significa cerrar la Iglesia, pues como señaló el teólogo Agenor Bigenti, el lugar de la teología no es la academia, sino los espacios y procesos eclesiales. El Episcopado colombiano se mostró preocupado por los hechos ocurridos en el marco de las movilizaciones por el paro nacional iniciado el 28 de abril. El director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana, Monseñor Héctor Fabio Henao, indicó que la violencia no puede ir de la mano de la protesta pacífica porque deslegitima sus objetivos. Para la Iglesia resultan preocupantes las violaciones a derechos humanos, la destrucción de los bienes públicos y privados, los asesinatos, heridos y desaparecidos. En este sentido, los obispos convocaron a una jornada de oración este 7 de mayo para implorar por la paz y la reconciliación, porque de acuerdo con los datos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hay 379 personas, de las cuales se desconoce su paradero desde el primero de mayo. El CELAM expresó su cercanía a la Iglesia y al pueblo colombiano frente a la crítica situación del país, inmerso en múltiples protestas ante la grave problemática social, política, económica y sanitaria. La presidencia del organismo se mostró preocupada ante la violación de los derechos humanos, el vandalismo, la desaparición forzada y los atentados contra la integridad física de las personas. Igualmente, agradeció los esfuerzos de la Iglesia para garantizar corredores humanitarios que faciliten el acceso a los bienes esenciales, especialmente a la población vulnerable y a quienes requieren atención médica sin dilación. Interese de estas y otras noticias en www.celam.org. Hasta pronto.